¡Ae, trimpadero, baila conmigo este sol! ¡Vamos a bailar, que sabor! ¡Ae, trimpadero, baila conmigo este sol! ¡Una cumbia del sol! ¡Ae, trimpadero, baila la cumbia del sol! ¡Vamos a bailar en el Tropia Alegría! ¡Que se escuche bonito! ¡Vamos a bailar, escúchala! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga, qué sabor! ¡Venga, la cumbia! ¡La cumbia del sol! ¡Qué sabor! ¡Ae, trimpadero, baila conmigo este sol! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Ae, trimpadero, baila conmigo este sol! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Ae, trimpadero, baila conmigo este sol! ¡La banda de San Jerónimo Caldera! ¡Y su hermosa caminita, cariceros de corazón! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Acaricia! ¡Favoritos de Chonaca, Chayay, Chiquiquín! ¡Panel Richo de Atco! ¡Producciones de grillo! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Acaricia! ¡Ajá! ¡Virgencita, tú que estás en las alturas! ¡Cuida toda mi organización de todas sus aventuras! ¡Venga el sabor! 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 ¡Su gran amor a Nayeli y las hermanas Flores! ¡Varamito, Sansa, El Salvador! ¡Chuletita de la maldita Coca! ¡Choco, vampiros, el chivo, el chato y el frontera! ¡Qué homo, mi güera! ¡Acaricia! ¡Vamos a bailar! ¡El coro y los biquis de la Romero! ¡Venga el arroquero y el perrón Uriel! ¡El Fabián, me toca yo a Rodrigo! ¡Su pequeño Matías! ¡Cecilio, Sebastián y el suel! ¡Toda la banda de los babies de Al Amor! ¡Y sé! ¡Y sé! ¡Vamos a bailar que ese amor! ¡Mi hermosa amore! ¡Cambia, mi cumbia! ¡Esta noche el amor es las chicas cumpaleras de coraza! ¡La hermosa, flaquita, Panky, Marta y Sonia! ¡Las hermanas de ese amor! ¡Venga la cumbia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Acaricia! ¡Venga que ese amor! ¡Escúchala! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡El famoso Tiger, la moto más letal! ¡Ya no se acompaña mi banda de Santarón! ¡Esa noche el fucco! ¡Pito, pito! ¡Qué sabor! ¡Mi hermosa Moni! ¡Sa, sa! ¡Moni y Elsa! ¡Vamos a bailar que me dicen! ¡Es el Superman, no el Sakura, la zorra y el Cindy! ¡Ivani Charly! ¡La Peque y el famoso Chino! ¡Chino Junior, mi hermosa Annie! ¡Ruby y su gran amor a Pomoncito! ¡Toda la WS en la banda de Pomoncito! ¡Pito, pito, pito! ¡Pito, pito, pito! ¡Es el Samurai de Naciones Unidas! ¡Concierto Solidero TV! ¡Fantasme y Lady Sonido! ¡Pito, pito, pito, pito! ¡Pito, pito, pito! ¡Ya está bailando mi compadre! ¡Pito, pito, pito, pito! ¡Pito, pito, pito, pito! ¡Qué bonito baila mi compadre Santa! ¡Venga la cungia! ¡Cungia! ¡Bien! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó mi comadre Dulcecito Martínez! ¡Esa noche! ¡El famoso Chino! ¡Para el WED y su gran amor Zulia! ¡Joda la TFC! ¡La banda de Chonaca, Tepe y el Chuchito! ¡TFC, mis aires, niños RBD! ¡Para el guachi y el guachi! ¡Ellos van a fama! ¡Organizaciones Urraca! ¡Gente de la Colonia Libertad! ¡Siempre con el caricia! ¡San! ¡San! ¡Y somos Gelardilla Pantona! ¡El Maestro Rochi! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Todos los Payapagüe! ¡Ya no se acompaña! ¡Qué milagro! ¡Dónde el Payapagüe! ¡Qué sabor! ¡Eh! ¡El famoso Chavo manda su gran amor! ¡Espazas Sandy! ¡Oda la banda! ¡Qué banda! ¡Mercado Morelos! ¡Gabilán! ¡Producciones El Grillo y JBR! ¡Bes amor! ¡Bes amor! ¡Bes amor! ¡Espazasadísima! ¡A que pinche te paso! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Organizaciones perdidas y perdidas! ¡El famoso Peluche! ¡Dos amores! ¡Vanessa! ¡Su pequeña Marbe! ¡Flaquito! ¡Y su gran amor! ¡Flaquito! ¡Micky Mouse! ¡San! ¡Doni Michel! ¡Y su gran amor! ¡El rico Che! ¡A un amor! ¡A un barro! ¡A aquel y Tocha! ¡La banda presente de corazón! ¡Como dice! ¡Flaquito! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡El Tato Salpanda de la 46 Coniente! ¡Vanessa! 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 ¡Mi canario! ¡El famoso Tato! ¡Para el Forex! ¡Su gran amor! ¡Vanessa! ¡El Cacamas! ¡El Güero! ¡El Viquis de la Romero! ¡Todos los kits de Morrena! ¡Banda de Santoro! ¡Que se la chupa el líder Rodri! ¡Flaquito! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Piedra Venenosa! ¡Su gran amor! ¡Es Charly! ¡Es Amo Che! ¡La banda Cumbalera! ¡Mi canario chino DJ Susano! ¡El famoso Grave Mascarita! ¡Su gran amor! ¡La Güera! ¡Cupiamera! ¡El Duende Minimone! ¡Sonido Pablo y Pequeña Justin! ¡Para la Morenica! ¡La China de Chonaca! ¡El Guasón es Ñaña! ¡El Marito del Sambor y el famoso Lainez! ¡Qué sabor! ¡El Papita! ¡La Combi de los Lemos! ¡Hijo Madre en la China! ¡Chicas Carincianas!